El capítulo 3 de Juan es extraordinario. Quiero concentrar mi reflexión en la conversación entre Cristo y Nicodemo. Nicodemo representa a aquellos que conquistaron un lugar aquí en el mundo. Tienen nombre, fama y son halagados, respetados por todos. El propio nombre Nicodemo significa conquistador del pueblo o victorioso sobre el pueblo. Por esas personas, Dios tiene un cuidado muy especial. Nicodemo representa a las personas religiosas que están afiliadas a una creencia religiosa, a una iglesia, hasta son líderes religiosos. Por esas personas, Dios tiene un cuidado muy especial. Nicodemo también representa a los adinerados, a los ricos de la sociedad. Por esas personas, Dios tiene un cuidado muy especial. Nicodemo representa a los intelectuales, estudiosos, académicos, personas que frecuentan las escuelas de este mundo y por eso piensan que saben todo. Pero en el fondo, bien en el fondo, no son capaces de entender ni siquiera un poquito de los asuntos espirituales. Pero por esas personas, Dios también tiene un cuidado muy especial. Nicodemo también representa a aquellas personas que tienen pudor moral, que se preocupan con su comportamiento, con su reputación. Son un ejemplo vivo de moralidad. Jamás se verán envueltos en actos inmorales. Son un orgullo para la familia, para la sociedad y para la iglesia. Por esas personas, Dios tiene un cuidado muy, pero muy especial. Finalmente, Nicodemo representa a aquellos que quieren encontrarse con Dios, pero lo quieren hacer a su manera, a escondidas, para que nadie los vea, para que nadie los observe. El encuentro con Dios produce un efecto en su vida, es verdad, pero demoran para decidirse. Por esas personas, Dios tiene un cuidado muy especial. Dios ama con amor sin límites a todos aquellos que, por las circunstancias de la vida, de alguna u otra forma, son semejantes a Nicodemo. Yo no podría dejar de mencionar el versículo 16, tan querido, tan bonito. En este versículo hay tres características de Dios. Dios es amor, Dios es donador, Dios es salvador. El Dios que ama, dona y salva, espera nuestra entrega a él. Quien se entrega a él por fe, será salvo y heredará la vida eterna. Bendiciones de nuestro Dios.